Geno, el posible líder máximo de la orden imaginada, ¿podría terminar siendo el padre de la doctora Sloane? Y además, ¿ella podría terminar traicionándolo a él y a la orden imaginada para irse al bando de los siete? Si quieres escuchar más sobre esta teoría, te recomiendo que veas todo el video. Si te gusta el video, recuerda que puedes dejar tu poderosísimo like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Además, recuerda que puedes utilizar mi código ARTURCASTRU en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas, me apoyarás muchísimo a mí y a mi canal. Hay un sorteo activo por pavos en Fortnite, si quieres participar la información estará en la descripción. Y ahora sí, pasemos con el video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos en un nuevo video para el canal y como ya habrán escuchado al inicio, el día de hoy les voy a plantear una teoría bastante interesante. En la cual se menciona que la doctora Sloane podría traicionar a Geno y a la orden imaginada para irse con los siete. Y es que esta idea la pudimos abarcar a partir de un video que subí hace unos días, el cual les dejaré aquí arribita a la derecha. En este video hablábamos sobre si la doctora Sloane realmente era la verdadera villana de toda la historia de Fortnite. Planteamos muchas situaciones y también las analizamos y de cierta manera pude llegar a una conclusión la cual me dejaron en un comentario. La cual decía que se podría considerar a la doctora Sloane como un antihéroe, pues ha realizado acciones tanto de lo que se podría considerar un héroe y tanto de lo que se podría considerar un villano. Ha hecho cosas para ayudar a los habitantes en la isla de Fortnite, ha hecho buenas cosas por la historia, pero también todo eso se ha visto contrastado por algunas malas acciones que ella ha tenido. Además claramente de formar parte de la orden imaginada, la mayor villana en toda la historia de Fortnite. Esta organización donde trabaja junto con Geno, el cual como hemos teorizado, podría terminar siendo el jefe de toda esta organización. Pero bueno, ¿de dónde sale esta teoría que menciona que la doctora Sloane podría terminar traicionando a la orden imaginada? Pues bien, como se comentó también en aquel video, yo creo que el punto más importante del por qué la doctora Sloane terminó siendo una villana, es porque desde niña se le ha enseñado a seguir las órdenes de la orden imaginada. Se le enseñó quién era el enemigo, se le enseñó lo que tenía que hacer y qué decisiones debía tomar. Entonces yo mencioné que desde que ella era niña, básicamente no tuvo una oportunidad de elegir algo más. Pues desde que ella era pequeña, se le inculcaron los pensamientos de la orden imaginada. Se le dijo de quién tenía que seguir órdenes, qué cosas tenía que hacer, qué decisiones debía tomar, con qué personas tendría que unirse. Entonces ella realmente nunca tuvo una elección. Claramente ella ahora ya no es una niña, básicamente es la jefa de la orden imaginada, solamente detrás de Geno. Quien como ya lo hemos dicho en teorías, podría terminar siendo el jefe máximo de toda la orden. Entonces podríamos decir que la doctora Sloane básicamente es la segunda al mando. Pero desde que ella tiene memoria, solamente se le ha hecho saber que tiene que seguir las órdenes de la orden imaginada. Por esto yo creo que en algún momento ella podría terminar traicionando a la orden y a Geno. Pues tal vez en algún nuevo encuentro que tenga contra los siete o con el agente Jonesy, estos le expliquen lo que quieren hacer. Y aquí tal vez, solo tal vez, la doctora Sloane por fin podría razonar que todo lo que ha estado haciendo está mal. Que realmente toda su vida ha trabajado para una organización a la cual solamente le importa el poder. Yo creo que en la doctora Sloane realmente hay algo bueno todavía dentro de ella. Y que no solamente le interesa el poder del punto cero. Y que como les digo, en un posible futuro encuentro entre ella y los siete, entre ella y el agente Jonesy, podría darse este como golpe de luz si lo quieren ver. En el cual ella se dé cuenta que debe de hacer las cosas bien y dejar de seguir las órdenes de Geno y de la orden imaginada. O tal vez, otra manera en la que ella se podría dar cuenta, es que en una plática que tenga con Geno, se entere de las verdaderas intenciones de la orden imaginada. Tal vez ella a día de hoy todavía no sabe que Geno y la orden solamente quieren el poder del punto cero para su propio beneficio. O sea, todo lo que hacen simplemente lo hacen en búsqueda del propio poder. Y tal vez, si ella todavía no lo sabe y se llega a enterar, renuncie a la orden, los traicione y se vaya con los siete al saber que todo lo que ha estado haciendo, básicamente ha sido en vano. Como les digo, la doctora Sloane que desde niña fue criada para que siguiera la orden, yo creo que en algún momento ella va a ver más allá de todo lo que se le ha enseñado. Y en algún momento podría llegar a reflexionar sobre que lo que hace ella y la orden está mal. Esto podría terminar pasando nunca, efectivamente esto podría nunca terminar pasando y que la doctora Sloane simplemente siga con la orden imaginada, pero yo lo veo como una teoría bastante, bastante posible. Sería un giro bastante, bastante épico en el cual la doctora Sloane se le uniría a los siete y a la agente Jonesy y que después de esto saliera lleno a la historia de Fortnite a convertirse en ahora sí el mayor villano. Pues si las teorías resultan ser ciertas que ya les digo yo, o sea, yo realmente ya estoy casi casi confirmando que lleno termine siendo el líder de toda la orden imaginada. Y entonces, si esto resulta ser así, pues yo creo que en algún momento él va a tomar el lugar de la doctora Sloane y se va a convertir en el nuevo mayor villano de toda la historia. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan sobre esta teoría. ¿Ustedes ven posible que la doctora Sloane en algún momento se logre redimir y se una a los siete? O bueno, tal vez no del todo unirse a los siete, sino que tal vez ayudarlos para combatir a la orden. Sí, es bastante difícil que la doctora Sloane termine traicionando a la organización en la que ha trabajado toda su vida, pero el agente Jonesy ya lo hizo, entonces la doctora Sloane en algún momento podría hacerlo. ¿Es algo difícil? Sí, pero no imposible. Así que quiero leerlos en los comentarios sus opiniones sobre si esto podría ser posible, si esto no podría ser posible, todo lo que opinen los estaré leyendo y respondiendo. Y bueno, la otra parte de la teoría, la cual también ya hemos comentado en anteriores videos, pero que a día de hoy tal vez se podría ser más fuerte, es que Geno termine siendo el papá de la doctora Sloane. Y aquí tendría más sentido el por qué Geno es el líder y la doctora Sloane fue ascendida a segunda líder. Además de que también sería un giro bastante inesperado en la historia de Fortnite, a decir verdad. Tendría sentido el por qué la doctora Sloane desde que es una niña fue educada para que siguiera la orden, porque básicamente Geno era su padre. Y por lo tanto, él quería que cuando la doctora Sloane creciera, tomara su lugar en la orden. Además, también tomaría más sentido una escena en el tráiler de presentación de la temporada número 6 del capítulo 2, la cual verán a continuación. Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no. ¡Espera, hablemos! ¡Hablemos! ¡Leno! Puedo entregarte a Geno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas, pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato... Por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. ¡Manos a la obra! Pues bien, ya que la vieron, tomaría más sentido el por qué el agente Jonesy logra detener a la fundación de que lo siga golpeando, diciéndole que le entregará a Geno. Pues como les digo, ya es casi casi confirmado que Geno sería el líder de la orden imaginada, y que si lo atrapa a él, básicamente daría con las hermanas, las cuales serían miembros de los siete. De aquí la relevancia que tiene Geno, para que solamente con su nombre y con el agente Jonesy decirle que se lo entregaría a la fundación, este aceptara un trato con él, a pesar de que, hasta donde él sabía, trabajaba para la orden imaginada. Ya después se enteraría que los traicionó, pero en este momento él no lo sabía. Y si esta teoría terminara siendo cierta, pues se dificultaría todavía más que la doctora Sloan traicionara a Geno, pues básicamente estaría traicionando a su padre. Pero si ella se llega a enterar de las verdaderas intenciones que él tiene con el punto cero, y que básicamente solamente quiere poder, aquí es donde creo que la doctora Sloan podría mostrar su parte humana, y traicionarlos para ayudar a los siete. De nuevo, todos déjenmelo en los comentarios, todas sus opiniones, y les estará respondiendo. Pero bueno, hasta aquí el video del día, espero que les haya gustado muchísimo, si así no olviden dejar su like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que cualquier video que yo suba puedan ser de los primeros en verlo. Les quería pedir una disculpa por la larga inactividad que tuve de casi una semana, pero es que entre la universidad, que bueno, por si no sabían, yo estudio la universidad, pues bueno, no me queda mucho tiempo. Y a eso, añadiendole que me pusieron la tercera dosis de la vacuna, pues honestamente estuve dos días en cama y no pude hacer nada. Pero les puedo intentar prometer que esta inactividad tan larga no sucederá de nuevo, y esto se los intento prometer, porque a decir verdad, la universidad sí no deja mucho tiempo, pero yo siempre intento hacerme tiempo para poder subirles videos a ustedes. Y aparte, también quería agradecerles a las personas que se unieron al servidor de Discord, que se abrió hace una semana. Ahí he estado conversando con ustedes, también les recuerdo que en ese servidor está el link al sorteo de pavos que estoy haciendo. Y si todavía no se unen a ese servidor de Discord del canal, pues les recomiendo que lo hagan, ahí podrán encontrar este sorteo, platico con ustedes, platicamos sobre la historia, teorías y demás cosas de Fortnite. Y también como ya lo he dicho, estoy planeando en un futuro próximo hacer tanto más sorteos y torneos especiales para los que estén en el servidor de Discord. Así que pues nada, el link para poder unirse estará en la descripción. Y bueno, ya como última cosa, les recuerdo que me apoyarían muchísimo utilizando mi código ArthurCastle en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagan. Y como ya está siendo costumbre, le mando un saludito especial a TenteLuis, que de nuevo ha hecho compras en la tienda con mi código. Muchísimas gracias TenteLuis, en serio agradezco muchísimo el apoyo. Y si alguien más hace cualquier compra en la tienda, me pueden mandar una captura por Instagram, por Twitter o en el servidor de Discord, también tengo un apartado para que ustedes me manden sus capturas. Y los pueda saludar en un próximo video. Y pues nada, yo soy ArthurCastle y los veré en un próximo video contando la historia del capítulo 3 de Fortnite. ¡Suscríbete al canal!